Directamente con toda la información que hay porque después de la derrota del conjunto del Cruz Azul a manos del conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro Parece que todo se está desmoronando dentro de la institución de la Noria En la Noria hay mucha tristeza, enojo y la verdad es que hasta cierto punto la culpa son de los directivos La culpa es precisamente de la mala planeación, la culpa no la tenía el Tuca Ferretti Y se los habíamos dicho desde hace un buen tiempo, la culpa no la tiene el Tuca Ferretti Lo corrieron mucho antes porque sabíamos y lo habíamos mencionado, no iba a ser el títere de Jaime Ordiales Jaime Ordiales lo que anda buscando es un títere para que pueda hacer y deshacer El Tuca Ferretti no lo era y al final que bueno que se fue, que bueno que lo corrieron Y no por mala onda, simplemente porque el tipo si hubieran traído los jugadores que él estaba planeando o él pretendía Otra cosa hubiese sido Pero como ya les venimos mencionando, aquí el problema es Jaime Ordiales Aquí el problema precisamente es el tema de Jaime Ordiales que hasta ahorita no ha hecho absolutamente nada Es un, híjole manos, que les puedo decir Es un tipo que ha venido echando a perder al equipo de una o de otra manera De una o de otra manera, ha venido echando a perder la institución, han venido echando a perder todo La verdad es que esto se veía venir desde hace un buen tiempo, desde hace un buen rato Se veía venir y pues ni modo, es parte del show, es parte de la chamba, es parte del trabajo Ni modo ¿no? ¿Qué se puede hacer? Ahora, tuvieron un pésimo partido entre los gallos blancos del Querétaro como siempre Y salgan con sus tonterías de que ayudaditas y todo este rollo No, el Cruz Azul, hoy por hoy, la está pasando fatal Fatal, por donde quiera que ustedes le vean La culpa no la tiene, de hecho, ni Joaquín Moreno Ni Joaquín Moreno tiene la culpa No vayan a salir con su tontería de que, ay no, es que Joaquín Moreno Es que un director técnico interino no debería dirigir a una institución como esta No, brothers No, la culpa no la tiene ni Joaquín Moreno, ni el Tuca Ferretti No, no brothers, no Joaquín Moreno obviamente que es un tipo de esos de que aceptan la chamba Dicen pues vamos a darle ¿no? O sea, no vamos a hacernos para atrás, al contrario Vamos a echarle para adelante Vamos a hacer el trabajo, vamos a hacer la chamba, no nos vamos a achicar, al contrario Y eso es lo que hace precisamente Joaquín Moreno Pero cuando llega y ven todas estas situaciones y ven todas estas tonterías que existen dentro del equipo Oye, pues no manches, si me explico, o sea, nunca van a salir de lo mismo Nunca ¿Por qué? Porque la institución de la máquina cementera Prefiere sus propios intereses Más allá de lo futbolístico No le interesa Y ayer, bueno, este fin de semana lo vimos Otro descalabro más Otro descalabro más Y bueno, antes de avanzar porque Están preguntando sobre el tema de Joaquín Moreno Miren, lo van a ratificar Lo último que sabemos es que El equipo del conjunto del Cruzo Azul Va a ratificar bien a Joaquín Moreno Para que continúe, pero se va Es decir, próximo año no va a continuar Lo ratifican, yo no sé Yo siento a lo que sabemos Y a lo que vemos y lo que se ha escuchado Desde la Noria es que A la directiva le está dando vergüenza El hecho de querer correr A un director técnico Porque lo quieren fuera Lo quieren fuera Pero supuestamente Están tomando decisiones Ahí arriba Diciendo, ¿sabes qué? Pues vamos a mantenerlo Porque ya corrimos a uno Este no funciona ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¿Va a venir otro para que? ¿Para qué? Para que al final del semestre Lo corramos Porque eso es lo que va a suceder Porque eso es lo que va A suceder hoy en día O sea, al final del semestre Van a correr Al siguiente director técnico Al que venga Si corren ahora A Joaquín Moreno Porque eso es lo que Se está mencionando Eso es lo que se dice Que posiblemente Lo vayan a correr ¿Por qué? Por los pésimos resultados Ahora, los resultados Del conjunto del Cruzo Azul Son pésimos Posición número 17 De la tabla general De 18 equipos, brothers La máquina celeste Está palper Palper 5 puntos 5 puntos han ganado ¿Y sabes una cosa? El calendario que viene Para el conjunto del Cruzo Azul Está para el olvido 8 partidos vienen importantes ¿No? 8 partidos vienen Muy Importantes De los cuales Les aseguro Que aproximadamente O sea, son 24 puntos Pero aproximadamente Va a andar alcanzando Los 15 Y eso Y eso con mucha fe Eso con mucha fe Porque yo dudo Que vaya a alcanzar Los 24 puntos Si lo logra Pues que bueno ¿No? Se estaría metiendo Mínimo a la repesca Pero si no lo logra Señoras y señores Olvidémonos ¿No? Olvidemos de eso No, ya no le alcanza Hoy en día Mínimo para meterse La repesca Necesita ganar El próximo partido Que le va a dar 8 Le va a dar 8 puntos ¿No? Esperar que Tijuana Ni León Ni Santos Laguna Ni Querétaro Ganen Ni Pachuca Gane ¿No? Este Ni Guadalajara Ni el Toluca Ni el Monterrey Ni nadie gane O sea, que gane solamente El Cruz Azul Para que pueda llegar A los 8 puntos Eh, aún así No le alcanza A meterse Ahora Hasta la siguiente jornada Jornada número 11 Volver a ganar su partido Para llegar a 11 puntos Y esperando que ni Tijuana Ni Monterrey Ni Toluca Ni Guadalajara Ganen ¿No? Para poder meterse La repesca Jornada número 12 Y de ahí mantenerse Pero no le va a alcanzar O sea Cruz Azul El conjunto del Cruz Azul No va a haber la repesca Ni en este próximo partido Que este fin de semana Ni en el siguiente Ni en el Ni en el siguiente O sea, en 3 jornadas Que vienen Que van a ser 9 puntos Va a llegar a 14 unidades No va a alcanzar A ver Eh La repesca Si bien le va Como en la jornada Más o menos Número 14 15 Podríamos estar viendo Que el Cruz Azul Se está cercano Pero va a depender De los resultados De los demás Hoy El conjunto del Cruz Azul Está del NAB Del NAB Pero bueno Siguen diciendo Joaquín Moreno A ver Se va al final del semestre Como ya lo hemos venido a mencionar Se va Eh Tenemos la información El director técnico Está siendo Prácticamente Este Está siendo ratificado Pero se va Si me explico O sea El director técnico Se va El no continúa El no continúa Van a buscar Alguien más Van a buscar Alguien más Así que Creo que Estamos viendo Lo último De lo último Del conjunto De Del Cruz Azul Y de Joaquín Moreno Y de ahí Si Solamente Déjenme decirles De ahí Esperar ¿No? Esperar Este Para ver el nuevo director técnico Que por cierto Que por cierto Ya andan ahí Sonando Ya andan por ahí Este Pues No sé Brodes No sé Este Pues ya andan sonando Para llegar Eso es lo que está Hoy en día Si Eso es lo que hay Hoy en día Este Veremos A ver cómo termina Todo esto Si Veremos a ver Cómo Cómo está Toda esta novedad Toda esta novela Que hoy se está Llevando a cabo Todo esto que está sucediendo Hoy en día Este Pero si Brodes Al final Sabemos Que se va a ir El Director técnico Y a conseguir Alguien más Si A conseguir Alguien Más Para poder Dirigir en el próximo semestre Y déjenme decirles Ya para el mes de noviembre Por ahí Van a comenzar a dar Los nombres Hoy nosotros ya sabemos Quién es el que viene Hoy nosotros ya sabemos Quién es el que viene Se lo vamos a pasar Más adelante Se lo vamos a pasar Más adelante Para que ustedes entiendan Y vean Eso se veía venir Ya desde hace un buen rato Nada más que Decían por ahí No, no es cierto ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que eso va a ser Jaime Ordiales? Por favor Señoras y señores Conociendo Jaime Ordiales Brothers Conociendo Jaime Ordiales Por favor Por favor Nada más ¡Adiós! 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 ¡Adiós!